Parece que fuera hora cuando mi mamá ordenaba Un mandadito a la izquierda y a los rasongos rumbeaba Si me encontraba los changos que a la bolita jugaba La bolsa de los mandados a un postadito quedaba Ya sacaba mis perritas y si por ahí yo ganaba Con ovillito y bollero mi bolsillito quedaba Ay, ay, pucha, si la plata por jugar se me extraviaba Antes de llegar a casa el llanterío largaba